Esto ya está listo. Eso es lo que yo quería lograr y que no sean secas. Porque una empanada seca es muy triste. Agarran, no sale nada de jugo. Muy bien. Ahí está. Voy a hacer la masa de pita bread o la masa de pizzas o de empanadas árabes. Tengo acá 6 gramos de levadura seca. Agua y una cucharadita de azúcar. Lo primero que voy a hacer es activar la levadura con una cucharadita de azúcar. Voy a usar azúcar mascavo. Pueden usar cualquier azúcar o miel. Voy a ponerle a la levadura agua tibia. Es muy importante que el agua esté tibia. Y esto lo voy a dejar reposar en un lugar cálido para que empiece a despertar la levadura. Va a empezar a crecer y salir una espuma. Como se hizo una espuma. Me llevó 7 minutos. Agregar harina. Acá tengo medio kilo de harina. Una cucharada siempre. Una cucharada y media de estas son 10 gramos de sal. Y ahí voy a agregar la levadura. Toda la levadura. Y también voy a agregar 25 mililitros de aceite. Cualquier aceite. Pizas y empanadas me gusta usar aceite de aceite porque no tenga gusto nada. Voy a empezar a amasar. Y voy a agregar agua. 200 mililitros de agua. La voy a bajar a la mesada. Miren lo que es esa masa. Es increíble. Voy a poner un poquitito de harina. Vamos a armar el bollo. Que simplemente miren. Miren lo que es esta masa. Es increíble. La voy a dejar levar. Tapar un poco de aluminio durante una hora hasta que duplica tamaño. Para pitas. Yo hago la pizza de la misma forma. Para empanadas árabes. Para los bollitos. Es mi masa base para hacer todas mis recetas de panes. La carne tiene que tener grasa. Yo la compré. El roast beef. Y lo pasé por mi máquina. Pero porque yo hago eso y soy obsesiva de hacer eso. No me gusta comprar la carne picada. Pero ustedes pues. Si no quieren hacer esto. Compran una carne. Buena. Pero con grasa. Si no tienen grasa. Le agregan grasa. Le piden al carnicero que le den pella. Le decimos en el norte. Lo primero que hago es agregarle limón. Es el primer paso. El limón se agrega a la carne porque le cambia el pH. Entonces no la cocina. Ojo. Esto es crudo. Pero se cocina en el horno. Crudo el relleno. Se hace la empanada. Y en el horno a 200 grados. Se cocina la carne. 125 mililitros de limón. Agrego el limón. Voy a meter mano acá. Acá se mete mano. Me voy a meter. 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 Perejil. Y yo le pongo también un poquito de menta. Picada. Mate picadito. O pueden usar en lata. Pero siempre. Todo lo que es más natural es mejor. Sal. Porque recuerden que le puse un montón de. Acá hay más de 2 kilos. Entonces. Sal. Lo hacen a la mañana. Para armar a la noche. Y comer a la noche. Pero bueno. Muy bien todo. La carne tiene que tener grasa. Para que la empanada salga jugosa. Y. El horno. El horno es. Muy importante. Pero yo porque soy obsesiva. De que la empanada salga jugosa. Si no. Les va a salir igual. Pero si la tienen mucho tiempo en el horno. Qué va a pasar. Se va a secar. Y se va a evaporar todo el jugo. Entonces no la pueden tener tanto tiempo en el horno. Tienen que estar 10 minutos como mucho. Horno muy fuerte. Así. Así tiene que quedar el relleno. Tiene que ir a la heladera. Por lo menos unas 5 horas. La técnica. Yo lo pruebo antes de ponerla adentro. La empate. La caliento con un poquito de aceite. La hago como si fuese una hamburguesita. Car. Una masa. Doblo. Y desaco el aire. Se siente un. Como. Un ruidito. Y voy a hacer unas empadas. Para las pitas. Los voy a cortar un poquito más gruesos. Más. 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 Tendencia largar el jugo. ¿Ven? doblo ahí yo me le hago el agujerito en medio pero no me gusta que queden con el agujerito ahí porque siento que se evapora el jugo es armar rápido y meter en el horno es clave porque si no meten en el horno rápido se empiezan a mojar la masa con el mismo relleno esto es riquísimo pero ponerle limón y te lo mandas así llego a horno arriba de los 200 grados tiene que estar el horno pueden usar cualquier horno pero yo la técnica que yo uso es horno muy fuerte poco tiempo dentro del horno que se hagan rápido para que no se seque voy a llevar a horno es muy importante que el pita bread no tenga ningún pliegue o sea a qué me refiero con que no tenga ningún pliegue que no tenga esto miren así y esté estirado así tiene que estar perfecto para que se levanten en el horno y otra cuestión es el horno fuerte ¿cuánto estuvieron en el horno? menos de 7 minutos esto ya está listo eso es lo que quiero que entren y salgan no pueden estar mucho tiempo en el horno es clave miren el jugo yo no los puedo tocar porque ¿se ve el jugo? miren eso es lo que yo quería lograr y que no sean secas porque una empanada seca es muy triste agarran no sale nada de jugo sal perfecta de todo yo tengo todas las medidas la verdad Rafa te vamos a hacer caliente al vasito Rafa ¿me escuchaste? riquísima ¿tiene jugo? no tan espectacular pero gente gracias a todos te lo voy a poner yo una a ver ah falta el pan me pita me olvidaba por favor se inflaron bastante bien ahí está es que son un camino de ida chicos hagan esta receta que es la receta de mi familia de mis abuelas de generación en generación que vinieron del Líbano se empezaron a acostumbrar a los ingredientes argentinos y las argentinizaron ¿te gusta? bueno ¿sí? ¿muchas? ¿muchas ricas? así hace dale los adoro gracias por todo nos vemos mañana en otro video nos vemos a nos vemos a los Gracias por ver el video.